A los golpes es presentado por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. Gran fin de semana boxístico, el que nos espera. Y gran fin de semana de la UFC, donde Conor McGregor noqueó en dos rounds a Eddie Álvarez para convertirse en el primer bicampeón simultáneo de la UFC, campeón pluma y ligero. Conor McGregor y ahora quiere un porcentaje de la UFC y hablando mucho, comparándose con Floyd Mayweather, algo que no le cayó en lo absoluto, me viene a el campeón, ahora retirado, excampeón invicto. Me acompaña Julio César Chávez, yo soy Bernardo Osuna. Más adelante estará con nosotros también David Faiteson. Y Julio, ya, tu hijo tiene fecha, tiene cita, tiene rival. Sí, es el 10 de diciembre en Monterrey, Nuevo León, con Dominic Bridge, que iba a pelear con el surto Ramírez por el campeonato del mundo. Desafortunadamente se quebró la mano el surdito y Julio entró en quite. Estabas tú de gira la semana pasada precisamente en la presentación de ese combate y también está de gira nuestro David Faiteson, que nos acompaña a la distancia. David, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Bernardo? Bien, muy bien, te saludo con mucho gusto. También un abrazo para Julio César Chávez, el gran campeón mexicano allá en los estudios de Los Ángeles. Aquí estoy en la Ciudad de México. Tendremos oportunidad de platicar de la siguiente gran pelea que se viene en el mundo del boxeo entre André Ward y Sergey Kovalev. Se espera que sea un gran duelo, sobre todo un encuentro de estilos, de condiciones. Adaremos, obviamente, lo que significa el regreso de Chávez Jr. Y estará con nosotros en el estudio Mikey García. Mikey García busca en el 2017, en enero, su tercer campeonato del mundo en tres divisiones diferentes. Estamos listos entonces. Comenzamos a los golpes desde Los Ángeles, desde la Ciudad de México, con nuestro primer round. El primer round es traído a ustedes por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra. Arranca ya la semana de campeones en Las Vegas porque Sergey Kovalev defenderá sus tres títulos mundiales de las 175 libras en contra de André Ward. Dos de los mejores cinco del mundo, libra por libra, estarán arriba de un cuadrilátero. Un combate que necesita el deporte de los puños por la calidad de los rivales y será por pago por evento. Duelos de invictos históricos frente a frente a Lee Frazier en el 71. Ganó a Lee después, dos años después, Foreman, le ganó a Frazier. Tyson en contra de Spinks. ¿Quién ganó? Mike Tyson. Chávez Taylor. ¿Quién podrá olvidar esa gran guerra? Y ese decimosegundo round en 1993. Y Oscar de la Hoya frente a Trinidad. Sí, la decisión fue para Tito. Y el combate quizá para Oscar. Eso fue en 1999. Raro hoy en día ver a dos invictos arriba de un cuadrilátero. Pero, Julio, aquí la gran pregunta es, ¿los estilos se prestan para un gran combate o puede ser un combate aburrido porque Ward es un peleador muy al estilo de Floyd Mayweather que puede dominar con un estilo muy defensivo? Yo creo que puede ser una pelea muy buena. Puede ser una pelea muy buena si Covalet ataca desde un principio y forza a un André Ward que todos sabemos que es muy elusivo, que es muy bueno a la ofensiva. Es un André Ward que siempre está esperando al peleador que se descuide para venir con su contragolpe. Pero aquí yo creo que el que tiene que forzar la pelea, el que tiene que atacar, definitivamente es Covalet. Y, David, esta pelea es de gran nivel. Pero el público responderá para lo que nos van a brindar Covalet y Ward en papel, que es lo que el boxeo necesita. A mí, correcto, Bernardo, a mí lo que me preocupa es la poca actividad que ha tenido André Ward en los últimos años. Es un boxeador que ha realmente peleado poco. Y yo lo coloco como una de las puntas, una de las valores de esa gran ausencia que ha tenido el boxeo. Fíjate, aquí tengo los datos. Desde 2011 hasta la fecha ha hecho seis peleas, seis peleas en poco más de cinco años. Es verdad, se mantiene invicto con 30 a 0, con 15 knockout, tiene 32 años. Pero yo estoy con Julio, ¿eh? Yo creo que el hombre caliente en este momento de la escena boxística se llama Sergey Kovalev. Este hombre que apodan la trituradora, que tuvo una carrera también importante como Mater, tuvo casi 200, más de 200 peleas como Mater en su natal Rusia. Tiene una pegada descomunal, suma 26 knockouts en los 30 triunfos. Destacan la victoria solamente sobre Bernard Hopkins, las dos peleas con Jean Pascal, Gabriel Campillo, Cloverly. A mí me parece que en este ruso está depositado lo increíble del asunto. Mira cómo estará el boxeo para que en este momento un boxeador ruso como Sergey Kovalev y un boxeador kazajo como Gennady Golovkin sean realmente los puntos más atractivos de la baraja boxística. Bueno, y Julio, veíamos esa gráfica de los grandes combates que se han vivido. No sabremos hasta el sábado en la noche qué va a pasar, pero ¿está a la altura de esos grandes nombres por el momento que tienen los dos, por ser invictos, por ser dos boxeadores de calidad? Sí, definitivamente sí. Son épocas diferentes, pero creo que Andrés Borges es un gran peleador. A mí en lo particular, Bernardo, con todo respeto, a mí en lo particular no me gusta cómo pelea porque es un peleador que te ofrece muy poco, la verdad, un peleador que pelea solamente para él. Y aquí el que tiene que ser el gasto... Ahora, Julio, Julio, yo te invito a que salgas a la calle, a que salgas a la calle y preguntas y hagas una encuesta y preguntes entre la gente común y corriente. ¿Quién es Andrea Ward y quién es Sergey Kovalev? Sí, sí. ¿Tú crees, Bernardo, Julio, que alguien va a saber quiénes son ellos? Parte del problema, ¿no? Que no son los grandes nombres. Y eso tiene que ver con la actualidad del boxeo más que nada. Bueno, y hablando de la actualidad del boxeo, un hombre que regresa a la actividad es Julio César Chávez Jr., que presentó su combate en contra de Dominic Bridge. Esto será entonces el 10 de diciembre. Ya se hizo la presentación del combate. Julio César Chávez Jr. peleará en México, en Monterrey, en el próximo mes de diciembre. Y Julio, vamos a escuchar precisamente a Julio César Chávez Jr., que habla de su regreso al ring, su condición y por qué ahora la cosa es distinta. Como decimos en México, me cayó un poquito el 20 en el momento que me quebré la mano. Como fue tan fuerte la fractura, la verdad que llegó un momento que pensé que jamás iba a volver a pelear. Y se valora más así las oportunidades que se dejan pasar. No me arrepiento de las cosas que pasaron y las peleas que perdí, pero sí creo que pude haber hecho mejores cosas. Y ahora con mi mano, pues, creo que no puedo estar ni siquiera al 100, sino que al 200% para cada pelea. Julio, 164 libras para Canelo Álvarez. ¿Te gusta esa pelea? Sí, claro que me gusta. Pues, es una pelea que durante mucho tiempo se ha venido diciendo. Por más que suba el peso y él baja, o que yo me retiro y él sigue activo, o viceversa, la gente sigue preguntando, sigue queriendo esa pelea, y ojalá ahí, pues, un día se pueda dar. Canelo, pues, no ha peleado con la gente que quiere que pelee, entonces se ha echado. Ha perdido parte de esa gente que ya tenía desde que empezó, porque él era el que venía desde abajo. Eso se decía, ¿no? El peleador con más hambre, entonces, le dio la contra a lo más difícil que es ganar el cariño de la gente. Y, pues, a ver qué es lo que pasa, porque creo que ha vendido un poco de pay per view, pero su promotor es que la olla, pues, ya lo conocemos cómo trabaja. Bueno, pues, el Canelo peleando en 154 libras, no quiere subir a 60 para enfrentar a Golovkin. Es mucho pensar que sí va a subir a 64 para que se dé el combate con el junior. Pues, todo puede pasar, Bernardo, la verdad. ¿El minerito? Todo puede pasar, todo puede, en esta... A ver, Julio, seamos sensatos. A ver, dime, dime, David, dime. No puede darse por pesos a pelear. David, David, te vas a tener que tragar tus palabras. A ver, Julio, a ver, Julio, a ver, Julio, sé... Bueno, bueno, yo sé que tú sabes más que yo, Julio, pero también tienes más intereses que yo. Y te voy a decir una cosa, Julio, yo no tengo ningún interés más que decirte la verdad. A ver, y la verdad es que Julio César Chávez Jr. jamás puede dar las 164 libras, por favor. Si ha sufrido para dar 168, no puede dar 164 y el Canelo no le va a ceder esa ventaja, no se la va a conceder. Esa pelea no la están vendiendo. Tu amigo Beltrán, Julio, tu amigo Beltrán está teniendo de calentar. Mira, David, 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 creo que todos cometemos errores y todos los hemos cometido. Y creo que Julio ha cometido muchísimos errores y los ha pagado. Pero Julio, afortunadamente, gracias a Dios, está, o parece, bendito sea Dios, está muy enfocado, la verdad. Creo que vamos a ver a un Julio totalmente renovado, un Julio nuevo. Yo, David, como padre, te lo puedo garantizar que así va a ser. Ahora sí te lo puedo afirmar y te lo puedo decir que Julio te puede dar 165 libras, 164 libras, y en esta pelea va a dar 168 libras. Parece, Bernardo, parece el regreso de Rocky, eh. Parece el regreso de Rocky esta, eh. Bueno, vamos a ver. Tenemos que pasar. De película, ojalá sea así. De diciembre, cuando se suba a la báscula, nosotros vamos a la pausa. Y cuando regresemos aquí, en A los Golpes, Mikey García, de regreso en los estudios, en esta su casa, en busca de un título mundial. Y Conor McGregor, ¡uh! Agua. El primer round es patrocinado por el refrescante sabor de tu cerveza preferida, Corona Extra. Este programa es patrocinado por Corona. Lo que hagas, hazlo con algo extra. Refrescate con una corona y vive algo extra. El intercambio en la red es presentado por ESPN.com El intercambio en la red nos presenta a un manipaqueado que está calentando en las redes sociales. La revancha en contra de Floyd Mayweather. Le gusta mi saco, dice. Un lado tiene su foto, al otro lado tiene la foto de Floyd Mayweather, que estuvo presente precisamente en su triunfo en contra de Jesse Mayweather. Otro chequecito. Senador, así es. Por otro chequecito. Otro chequecito es lo que buscan todos los boxeadores. Y nos acompaña ahora Mikey García, que buscará en apenas su segundo combate de regreso, el título mundial. Bienvenido a esta que es tu casa. El 28 de enero vas en contra de Dejan Slaticanin por el título mundial ligero. ¿Qué esperas de tu rival? Una pelea peligrosa. Todo el mundo me está diciendo que fue una pelea difícil, peligrosa en este punto de mi carrera. Apenas de regresar y en mi segunda pelea ya estar disputando un campeonato mundial con un rival como es Dejan. Pienso que él va a venir, pues, obviamente con muchas ganas. No va a querer dejar su campeonato. Está invicto, es fuerte, agresivo. Él quiere, obviamente, vencerme para subir más de nombre él. Pero yo pienso que eso me va a ayudar a enseñarle al público el tipo de peleador que soy yo y cómo hago los ajustes adecuados, correctos, en el punto necesitado para sobresalir y vencer a mi oponente. ¿Y sobre todo tú, Bernardo, buscando tu tercer título mundial? Tercer campeonato de tres divisiones. Nada fácil, David. Nada fácil lo que busca Mikey. No, nada fácil. Nada fácil, Mikey. Te saludo con mucho gusto. Y, bueno, Julio César Chávez, si no me equivoco, bueno, Julio César Chávez fue campeón del mundo en peso ligero, ¿no, Julio? No. Sí, sí, sí. Fue campeón. Claro, claro. Claro, campeón del mundo. Correcto. Mikey, ¿cómo sientes que será tu boxeo? Ya lo conocimos en divisiones inferiores. ¿Cómo será en esta tercera división? ¿Cómo esperas verte tú? Yo pienso que me voy a mirar muy bien, mira, porque estamos, este, nos vamos a preparar para traer ritmo, traer piernas, traer velocidad y pienso que el poder en las manos también se va a ver. Ahora que estoy subiendo de peso, me siento más fuerte, más embarnecido, el cuerpo ya es más natural. Estaba castigándome un poco en las últimas peleas para bajarme a peso pluma, que en última ocasión no lo logré. Tuve que subirme ya a 130 y aún ahí tuve dos peleas, pero también un poco de trabajo para castigarme. Ahora que estoy en 35, me siento que voy a estar mucho mejor, más fuerte que lo que el público me ha mirado y pienso que va a ser una división muy buena para mí. Y luego mencionaste, pues fue también campeonato que tuvo aquí nuestro gran campeón mexicano, Julio César, peso ligero, CMB. Me gustaría conquistar ese campeonato. No, yo creo que lo va a conquistar porque definitivamente siempre, siempre me ha gustado Mike García como pelea, la verdad. Sobre todo me ha gustado mucho su disciplina, un peleador bien enfocado, un peleador que siempre se prepara conciencia para cada una de las peleas. Pero sobre todo tú, Bernardo, un peleador que ha ido aprendiendo y ascendiendo en cada una de las peleas. Ahora, tú viviste ese momento de subir de superpluma a 135, ¿cuál es la diferencia que va a sentir Mike al momento de subir a un cuadrilátero en cuanto a la pegada, en cuanto a la resistencia de su rival? Yo creo que se va a sentir mucho mejor, mucho mejor, se va a sentir más rápido, más suelto, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular, tú, Bernardo, cuando era 130 libras, me costaba mucho trabajo darle ese peso y subir cinco libritas, parece que no, pero sube mucho más fuerte y mucho más rápido. Tu hijo pelea el 10 de diciembre, también es un gran combate, disculpa David, porque se enfrentan Abner Mares y Cuellar. Tú conoces a ambos boxeadores, tu hermano entrenó en dado momento a Cuellar. ¿Qué esperas de ese combate y conociendo a ambos boxeadores muy de cerca? Mira, Cuellar es un peleador peligroso, es zurdo, pero su pegada es lo que más se siente. Yo trabajé con él bastante como fue peleador de mi hermano, entonces lo utilicé también de sparring para mi pelea contra López. Entonces, por ser zurdo, lo trabajamos y la pegada se siente, es peligroso. Pero ahorita lo que estamos haciendo con Abner, mi hermano le está enseñando a Abner, pues practicando más que nada, no enseñarle, pero sí practicar más movimiento de piernas, reflejos, cabeceo, que no se vaya a quedar mucho tiempo en el intercambio de golpes, porque está peligroso. Especialmente los primeros rounds, tres, cuatro rounds, el Cuellar es muy peligroso, pero pienso que Abner con su velocidad le va a ganar a Cuellar. Bueno, David, tu percepción de lo que son los boxeadores mexicanos en la actualidad. No, creo que es importante, además una división de peso ligero donde hemos tenido nombres históricos en el boxeo mexicano, obviamente remarcados por Julio César Chávez, también han sido campeones de ese peso en los últimos tiempos. Adrian Bronner ha sido campeón Floyd Mayweather, ha sido campeón Manny Pacquiao, creo que es importante. Ahora, hablando de boxeadores mexicanos, Mikey, yo quería hacerte esta pregunta. Julio César Chávez nos vino en el comienzo del programa con algo descabellado, que para mí, bueno, no es descabellado, es una locura. ¿Tú crees que sería posible una pelea entre Julio César Chávez Jr. y Saúl El Canelo Álvarez? Mira, si Julio está de regreso enfocado, como lo comenta en la prensa y en los medios de comunicación, si agarra un cocinero, un nutricista, un condicionador físico que lo prepare bien, que le da de comer lo que es necesario, y si Julio le echa las ganas que se requiere, sí la pueden lograr. Pero si está entre medio, entre sí, entre no, pues va a ser muy difícil dar el peso. Pero necesita el equipo, no nomás él, pero necesita el equipo adecuado para poder dar esa marca. Y sobre todo él, la voluntad, ¿no? Que es fundamental. Para que te calles ya. Bueno, David, le damos las gracias. No, no tan ceremonialmente. Ya se me corrieron, ya se me corrieron. Ya se me corrieron, porque digo que es una locura la Canelo Chávez. David, te mando un beso. I love you, I love it too much, I love it too much. No te comas eso, Julio, no te lo tragues. Un abrazo, saludos, saludos, Mikey. Bueno, la cobertura de Coburn, te vemos, David, un placer. Y bueno, seguimos aquí con el Momento Revelación. Momento Revelación es patrocinado por MetroPCS. Cámbiate a MetroPCS por 30 dólares y punto. Y no fue tan revelador el knockout que le propinó Mikey García a Samuel Vargas, porque ya lo veíamos venir. Y lo que se viene para Swift García es un combate en marzo en contra de Keith Turman. Eso sí. ¡Danny García! No Mikey García. Eso fue Danny. ¡Danny García! Ya ves, ya estoy vaticinando que el niño le vas a ganar por knockout también. Vas a coronar campeón mundial. Bueno, vamos a la pausa. Y al regresar, a Julio le dan los golpes y a mí me afectan. ¡Donner McGregor! Acapara a los reflectores de la MMA. Y me robaron el mandado al boxeo. Lo platicaremos también con un practicante de las artes mentalistas. Este programa es patrocinado por Corona. Lo que hagas, hazlo con algo extra. Refrescate con una corona y vive algo extra. Recta final aquí de A los Golpes. Y se suma a la mesa de discusión Marlon Chito Vera, un ecuatoriano que practica el arte, bueno, las artes marciales mixtas en UFC. Vas a pelear en Australia. Queremos que nos platiques acerca de qué es más atractivo, el boxeo o las artes marciales mixtas. Bueno, esa pregunta es difícil. Estamos mitad, mitad boxeadores y peleadores de MMA. Yo realmente creo que es dependiendo qué es lo que le gusta a la gente. El boxeo, a mí me parece atractivo. Cuando los peleadores de boxeo corren mucho, la pelea se pone aburrida porque tienen un solo arte. Nosotros, si mi peleador corre, yo tengo la oportunidad de patearlo. Y si me están ganando en la pelea de pie, tengo la opción de ir al piso. Entonces, más acción hay en las MMA. Se ve más sangre, se ven rodillas a la cara. Entonces, es lo que a mí me llama bastante la atención. Por eso me decidí irme por esta rama. Porque creo que nací con ganas de pelear. Siempre peleé es que tengo esa razón. En la calle, en la escuela, y ahora soy profesional y peleo para la liga más grande del mundo. Bueno, y Mikey, para ti, ¿qué prefieres ver cuando no estás arriba del ring tú? ¿Boxeo o MMA? Yo también miro el UFC, MMA. Pero por parte de boxeo, que soy boxeador, yo sí puedo apreciar la técnica, la calidad de boxeo, de la fineza de un boxeador. Pero si quieres acción y quieres sangre y todo, pues sí, la UFC casi te está promocionando eso. Más garantizado. Pero el boxeo es de más, quizás un poco más calidad, técnico, y por eso yo lo puedo apreciar. Quizás no, es de mucho más calidad el boxeo, con todo respeto, la verdad. Y si quieren un tiro, pues aquí estamos. Aquí no te acordamos. Siempre y cuando no me pongan en ningún equipo, no hay ningún problema. Tú estás allá. Bueno, y hablando de buenos tiros, Conor McGregor, todo el mundo lo quiere ver con Floyd Mayweather, ya vimos que McGregor quiere ahora parte del porcentaje de la UFC y demás, bueno. Pero más atractivo, ¿un combate de McGregor contra Mayweather o contra el Canelo Álvarez, Julio? ¡Payasadas! O sea, sí, es una payasada poner un peleador de MMA en un ring, y es una falta de respeto hacia los boxeadores. Va a generar dinero si es contra Mayweather, porque el habla de antes de la pelea va a ser bueno, pero no existe un peleador de MMA que pueda durarle un ring a un boxeador. Yo lo veo así. Obviamente, si tiro al piso a cualquier boxeador del mundo, voy a jugar. Va a vender, pero no hace sentido. Va a ser como una mujer contra un hombre en MMA. En el caso de las mujeres grandes que no le consiguen rivales, porque el deporte no ha avanzado mucho en mujeres, quieren hacer mujer versus hombre, y va a dañar el deporte, va a dañar la cara del deporte. Bueno, Mikey, y tú eres la generación que está consumiendo ambos deportes. ¿Qué futuro le ves al boxeo comparado con MMA? Yo pienso que los dos deportes tienen sus seguidores, pero sí se ha como brincado fans de uno a otro, pero el boxeo siempre va a seguir siendo boxeo y va a traer afición. Pero lo que sí ha sorprendido es lo mucho que ha subido el MMA. La UFC ha crecido en los últimos 15 años demasiado, que muchos piensan que quizás puede quitarle al boxeo, pero no creo, el boxeo siempre va a tener estrellas grandes. Siempre y cuando existan los Mikey García, los Julio César Chávez, los Marlon Chito Rivera, yo siempre seré Bernardo Zona cubriendo esos deportes. Hasta la próxima. Suerte en tu compromiso. A los golpes. Fue presentado por Corona Extra. La mejor manera de disfrutar cada momento es con el refrescante sabor de tu cerveza preferida. Corona Extra, la cerveza más fina.